Agradecer a las instituciones educativas, a los docentes, a los alumnos, a las instituciones intermedias, a la Fuerza de Seguridad en todos sus niveles, bomberos voluntarios. Agradecer a los vecinos, a las vecinas que están presentes, a los funcionarios, concejales, señora diputada provincial, a los familiares de nuestros caídos, de nuestros veteranos, y agradecerle fundamentalmente a nuestros héroes, a nuestros soldados, a quienes salieron del suelo argentino y pisaron y defendieron el suelo de nuestras islas, a quienes no tuvieron la posibilidad de salir, pero que también estuvieron preparados para hacerlo, si hubiese sido necesario. Y hoy nos encontramos nuevamente un 2 de abril, como lo hacemos todos los años, en este lugar, en esta plaza, en este monumento, que para todos los varaderenses es muy emblemático, en una fecha que también es emblemática y muy significativa para todos los argentinos. Hoy, hace 42 años que se iniciaba la guerra de Malvinas, y me parece que, como todos los años, es un momento que nos nuclea y que nos encuentra en este lugar para homenajear, para poner en valor, para conmemorar, para recordar, pero por sobre todas las cosas me parece que la palabra justa es para reivindicar, ¿no? Me parece que reivindicar a esos soldados que no tuvieron la posibilidad de volver, reivindicar el dolor de la familia, ¿no?, de quienes fueron y no volvieron, y el dolor de la familia de los que volvieron, de nuestros soldados que volvieron, pero que todavía tienen heridas que no han podido cerrar, reivindicar el orgullo que sienten, como escuchábamos recién las palabras de los héroes, no recordando después de 42 años, que todavía sensibilice, que todavía emocione, y que todavía se recuerde de la manera en la que se recuerda, me parece que nuestra responsabilidad, como decía, es reivindicar, reivindicar que ese reclamo que se viene dando desde hace mucho tiempo se siga dando, que se dé a través del diálogo, a través de la paz, a través de los resortes diplomáticos, pero que se dé porque también en estos 42 años es momento, siempre es momento de reivindicar nuestros derechos y reivindicar nuestra soberanía, ¿no?, me parece que cada 2 de abril, pero también en el transcurso del año, también a través de nuestras responsabilidades, también a través de lo que genera y lo que hace cada uno de nosotros, y de las distintas responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, me parece que llevar adelante la causa de Marvina tiene que ser una responsabilidad de todos los argentinos, no una responsabilidad y una causa que no tiene que tener banderas políticas partidarias, sino que por sobre todas las cosas tiene que tener ese sentido de pertenencia y ese sentido nacional por quienes inclusive dieron la vida para defender nuestra soberanía, nuestra tierra, nuestro suelo y todo lo que significa en este caso Marvina para nosotros. Así que creo que desde este lugar y en nombre de todos los presentes, creo que es fundamental abrazar a nuestros héroes, abrazar a la familia de nuestros héroes y tener más en claro que las Marvinas fueron, son y serán argentinas y hay que, por sobre todas las cosas, a través de todos los medios, seguir con ese reclamo por honor a quienes tuvieron la posibilidad de defender nuestro suelo, los que volvieron y los que están acá. Muchísimas gracias.